Hola, ¿cómo les va? Vamos con un nuevo video para hablar de San Lorenzo. Hoy un poco más tarde de lo habitual, o bastante más tarde de lo habitual, ya vemos a las cosas por su nombre, pero tenía que atender algunos asuntos personales, por eso recién llegué a casa. Pero como no hay mal que por bien no venga, vamos a incluir ahora un fragmentito de Pablo Gue, hablando hoy en ESPN, acerca de la chance de ser técnico de San Lorenzo Almagro. Saben que es el entrenador que está dando vueltas en el mundo San Lorenzo, porque está identificado con el club, porque no tiene trabajo, y porque tenemos el pipi en la cuerda floja a partir de los últimos resultados. O en realidad no sé si de los últimos resultados, digo que no termina de encontrar la vuelta al equipo cuando parecía que íbamos a despegar, incluso después de la eliminación contra Atlético Mineiro en Copa Libertadores por cómo se dio, bueno, el equipo si bien pudo ir ganar algunas victorias y se ganaron tres partidos a partir de ese momento, en lo futbolístico la situación mucho no levanta, en el rendimiento, venimos de dar lástima en Córdoba. Entiendo que no es el principal responsable de lo que pasó en Córdoba Romagnoli, ya lo aclaré, mencionaremos también el ensayo que hizo hoy en Ciudad Deportiva y algunas cositas más. Antes de arrancar, les agradezco a todos por seguir suscribiéndose al canal, estamos cerca de los 60.000 suscriptores, saben que se va a ir la remera de San Lorenzo, estaba viendo a ver si la tenía por acá, pero no. Esta es la que se va en el manija surana. Les agradezco también por los que ponen me gusta a los videos y a Pamela de San Lorenzo en todo que me regaló este gorrito. Este gorrito, entre otras cosas, les vamos a ir mostrando de a poco, pero si se quieren comprar algunas cositas así medio termo del ciclón, la pueden contactar ahí en Instagram. Bueno, ¿con qué arrancamos? Hoy arranqué complicada la mañana porque me levanto con un mensaje de mi hermano, un mensaje de voz de mi hermano, muy preocupado, muy preocupado. Hacía bastante que lo notaba así a mi hermano, a raíz de la situación de San Lorenzo. Él es tan enfermo como yo del ciclón, pero me mandó un mensaje a las 8 y pico de la mañana y digo, ¿qué le pasa a este chico para estar así? Y bueno, le pasa a San Lorenzo, ¿no? Él me preguntaba a ver si se iban a anular los descensos y en qué estaba eso que yo le dije que la información que tenemos la inmensa mayoría de los periodistas es que sí, de todas maneras que se anulen los descensos, no borra el papelón absoluto que está haciendo San Lorenzo Almagro en este 2024. No para el olvido, porque siempre decimos un año para el olvido, esto es un año para el recuerdo. Tenemos que acordarnos durante mucho tiempo del desastre que estamos haciendo. No, no, no. Esto no se olvida después con una buena campaña, con otra cuestión. Bueno, pero dicho esto, la verdad es que me costó, más allá de que le dije que yo creo que se van a terminar anulando los descensos, me costó encontrar un argumento para decir, bueno, pero por esto vamos a salir adelante. Tenés una dirigencia que ganó hace 10 meses las elecciones y hasta acá tiene muchos más errores que aciertos, que perdió credibilidad entre la gente que los votó. Imagínense lo que no los votaron. Tenés al plantel, vos decís, bueno, pero está bien, listo, no tenés eso y se cometieron muchos errores en el plano inteligencial, pero tenés un plantel que sabe lo que se está jugando y va a dejar todo para dar vuelta la situación. Bueno, tampoco, tampoco. Hay algunos que no saben lo que se están jugando o no tienen conciencia del escudo que defienden o que debieran defender. Bueno, pero tenés un cuerpo técnico que viene con espalda y con experiencia en estas situaciones. No, tampoco. Entonces, digo, ¿de qué te ganan? Bueno, pero los otros rivales en la pelea de abajo no ganan. Tampoco. Bueno, pero tenés buena relación con AFA, no te van a tirar una soga. Tampoco. Entonces se me complicó, pero bueno, y entiendo que estamos todos en una situación parecida por varios amigos o conocidos que me escribieron en el último tiempo. Creo que muchos terminaron de caer a partir de la victoria de Tigre el otro día en Tucumán, al margen de que yo creo que San Lorenzo no... Nada, tiene que ser una fatalidad, pero las cosas se van encaminando. Digo, después del bochorno de ayer también en comisión directiva entre Moretti y Ortigosa, por favor, por favor. Caminaron de la mano hasta hace tres meses y para ganar las elecciones. No hace falta que tengan una pelea propia de gran hermano de la comisión directiva de San Lorenzo Almagro. Por favor, es muy compleja la situación como para que protagonicen ese escándalo y las acusaciones, porque vos compraste los videos para sacarme, porque hoy, por Dios, por Dios, resuelvan sus problemas o no tengan que resolver, pero seguro que no es en una reunión de comisión directiva de San Lorenzo. Seguro que no es ahí. Bueno, muy compleja la situación. En relación, vamos a hablar del equipo que va a jugar el sábado a las 15.30 contra Godoy Cruz, un tiempo de 22, 1 de 21. No se puede perder, y eso lo entienden en el cuerpo técnico. Es verdad, uno va a seguir la furcada de puntito a puntito, así estamos. Bueno, el fin de semana arrancan uno a uno. No lo pierdan. Ese también es el mensaje del cuerpo técnico al plantel, y por eso hoy cambió, no tanto de nombres, porque el equipo que me habían pasado ayer, que iba a probar hoy, tenía muchos cambios. No estaba Luján, no estaba Bustos, no estaba Ceruti, y no estaba Alpito Herrera. Bueno, hoy el equipo que probó, el único que no está en relación al papelón en Córdoba es el Pito Herrera, por supuesto que tenía que salir. Lo dije, por suerte lo dije con el diario del jueves, miércoles y viernes de la semana pasada. Dije, el Pito Herrera no me convence porque hasta acá, más allá de las buenas referencias, de que el Pipi lo conoce, todo, cuando tuvo que jugar en Primera División no anduvo. No digo ni que no tenga que jugar más, porque siempre que alguno no matás a los pibes no mato a nadie, digo lo que me parece. Y cuando un pibe me parece que todavía no está para la Primera, o por lo menos para la Primera, de San Lorenzo y en estas circunstancias lo digo, y lo digo antes, y en este caso lamentablemente tenía razón, porque me hubiese encantado que Herrera fuese la figura del partido y San Sogani, pero bueno, no, tampoco que he perdido por él, ni mucho menos, pero bueno, vuelve Romagna. Entonces, el 11, que hoy lo paró Romagnoli con 4-4-1-1 para cubrirnos un poquito más, no se les ocurra perder. Les dije, una derrota terminaría con el ciclo del Pipi. Así que esperemos que eso no ocurra porque San Lorenzo necesita llegar a fin de año con algo de paz. Y aparte eso te da más margen también como para, en todo caso, porque Romagnoli sabe y su cuerpo técnico que es muy difícil que continúen en 2025. Pero bueno, el tipo vino, te acomodan más o menos las cosas y después se va y vos tenés margen porque para elegir entre un abanico más amplio de entrenadores. Ahora no tenés mucho si se va a Romagnoli, por eso les digo de la opción de Guede. Bueno, les decía, el equipo fue con Chila Gómez en el arco, Luján, la línea de fondo con Romagna, que vuelve después de cumplir la fecha de suspensión, el perezoso Campi y Elías Baez. En la mitad de la cancha, el doble 5 continúa siendo llamativamente Remedy y Rala después de los malos partidos, los muy malos partidos que tuvieron en los últimos tiempos como dupla central, ellos dos, porque vienen de jugar mal San Oneso contra Banfield. De hecho, y Rala salen en el entretiempo para que entre el polaco y el otro día tampoco anduvo ninguno. Bueno, ellos en el doble 5, Ceruti por la derecha, Cuello por la izquierda. Ahora les cuento cuáles son los cambios después que hizo. Iker suelto adelante de esa línea de cuatro volantes y Bustos como centro delantero. ¿Qué varió después el Pipi? Puso a Leguizamón por Cuello y puso por la izquierda y a Fidicesky por Bustos. Díganme qué les parece este equipo, si les gusta con alguna otra variante. La intención era, o la intención, creían que no iba a estar Luján para jugar y querían probar otra opción. ¿Por qué puede no estar Luján? Primero porque viene bajo, viene con algún tema personal. Al margen de lo que les conté yo, del malestar del jugador por la renovación del contrato y cómo se terminó dando, que eso es real, no es motivo suficiente para tener el nivel que tiene Luján. No es motivo suficiente. Porque si vos no terminás de estar bien en el club que te formó y que te dio todo y vos tenés que en todo caso, para mí, yo lo veo desde acá, romperte el culo para después poder salir. Tenés 23 años, toda la carrera por delante. No es el momento de caerse. Pero bueno, es como lo veo yo sentado de este lado. Pero aparte fue un pibe que demostró que podía rendirle a San Lorenzo. Pero está absolutamente desconocido y viene de hace un largo tiempo. No es de ahora. No es de ahora. De que volvió muy muy mal. Bueno, iban a probar Irala ahí de 4, se iba a meter Sosa, que yo no termino de entender por qué salió de este equipo y no salió Irala. Yo no, no, es algo que tampoco comprendo porque cuando jugaron los dos siempre lo noté mejor a Sosa más allá de los goles de Irala y había salido Bustos, otro que tuvo un mal rendimiento el otro día en Córdoba u otro de los que tuvo rendimientos subterráneos, malos rendimientos tuvieron casi todos, salvo el arquero y Muñahín. Pero bueno, este es el once que probó hoy. No significa que vaya a ser el once que efectivamente va a salir a jugar el sábado por el pendiente de la fecha 3. Pero bueno, es lo que probó esta mañana en el nuevo gasómetro. A raíz de eso, con el tema del perro barrio, vieron que estaba muy cerca de la NUS. Bueno, eso se empezó a enfriar. Ahora, todavía tiene tiempo el granate hasta el viernes de reactivar lo del perro barrio porque ahí se le vence el tiempo para incorporar a un jugador por la lesión de Loaiza. El tema está, según me dicen a mí, en el contrato del jugador. El perro tiene un contrato que la NUS no podría afrontar y eso podría derivar en que se quede en San Lorenzo de Almagro. Si se queda, la mejor de la suerte para el perro que venía entrando bien. Está claro que no viene atravesando un buen año el perro barrio. Tampoco fue bueno el último semestre de 2023. Hace un tiempo que no puede encontrar su mejor versión. Esa que tuvo en los primeros tiempos con Melena. Bueno, ahora para terminar los dejo con la palabra de Pablo. En realidad es una pregunta que le hace el Chavo Fux a raíz de si le gustaría dirigir a San Lorenzo y él muy respetuoso contestó lo que tiene que contestar. Que es que hay un ídolo del club como Romanioli y que es hincha de San Lorenzo. Y que ojalá gane el ciclón el sábado. Políticamente correcto, por supuesto. Pero bueno, tampoco está mal. ¿Con qué pretendían que conteste? Sí, sí, la verdad que estoy para agarrar mañana. Bueno, un poco de... Pero no es casual para mí que Guede vaya a dar una nota a ESPN, al piso, durante una hora hablando de fútbol con el pollo viñolo. Cuando San Lorenzo tiene el técnico en veremos. No, no es... Son cosas que por algo pasan. Pero bueno, acá les dejo esa partecita. Y nos vemos en los próximos días para seguir hablando del ciclón. Ojalá con buenas noticias. Llevamos... ¿Cuánto? Ayer terminó la reunión de comisión directiva a las 6-7 de la tarde. O sea, el último quilombo fue a las 6-7 de la tarde. Bueno, llevamos casi 24 horas sin bardo. Pero no es poco en este bendito club. Bueno, nos vemos. Chau, chau. ¿Por qué, si vos tendrías ganas en un futuro de volver a San Lorenzo, si San Lorenzo está por la parte de tu vida? No, no, no. No, sí. Aquello ya pasó, pasaron 15 años. Está el Pipi, hay un entrenador, es un ídolo. Yo lo tengo... Saben, yo soy hincha de San Lorenzo, no tengo problemas, lo sabe todo el mundo. Es un ídolo. Hay que respetarlo al máximo. Y ojalá que gane el sábado. En eso no tengo ningún problema.